Es en la mañana del Viernes Santo cuando podemos ver representados en una larga procesión de los pasos seguntinos todos los episodios de la Pasión de Cristo desde las horas posteriores a su entrada triunfante en Jerusalén hasta su crucifixión. Para ello será preciso que de las tres antiguas parroquias de la ciudad, San Pedro, San Vicente y Santa María, salgan a la vez tres procesiones con las imágenes allí depositadas los días precedentes. Y que tras recorrer cada una de ellas un itinerario diferente por las calles seguntinas, se unan en la plaza de Hilario y Aben para iniciar la representación de la Pasión de Jesús, procesionando juntas y en el orden histórico de los acontecimientos por la calle del Humilladero y el Paseo de la Alameda hasta quedar todas depositadas hasta el año siguiente en la actual ermita de la cofradía. A las doce en punto sale de la catedral el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, que procesionó hasta ella la mañana del Domingo de Ramos desde la parroquia de Santa María. Un paso adquirido en los años setenta y en el que se representa a Jesús sobre un pollino, bendiciendo a todos los que le vitorean y acompañado por tres niños. Una imagen que no portan los armados, sino que empujan hermanos de vela, pues está montada sobre un chasis con ruedas. Tras ella sale al atrio portado esta vez por Armaus el paso conocido como el Cireneo, una imagen de Cristo en la que se le representa con la cruz a cuesta en el momento en que le ayuda a subir hasta el Calvario el Cireneo. Es esta imagen de vestir de un verdadero nazareno que luce una rica túnica morada bordada en oro, la segunda de las adquiridas en Andalucía por el obispo auxiliar del obispo Juan Díaz de la Guerra. Y que durante décadas se exponía todo el año con la vera dolorosa en el retablo de la parroquia de San Pedro, una imagen original que a pesar de todos los avatares que sufrió, no fue destruida en la guerra civil. El último de los pasos que sale esa mañana de viernes de la catedral es el de la crucifixión, el de mayor envergadura de todos. En este paso se representa a Cristo en la cruz, una cruz que abraza desconsolada a María Magdalena y que flanquean a ambos lados de Jesús su madre y su discípulo amado, San Juan. La crucifixión actual, en la que se nos muestra un Cristo de tres esclavos de tradición cofrade, es semejante a la destruida en la guerra civil probablemente porque ambas fueron hechas por la casa el arte cristiano de Olot. Una en 1910 cuando se renovaron muchos de los pasos antiguos y otra en 1941 cuando se compraron nuevos pasos. En 2014 procesionaron por primera vez los armaos eméritos, aquellos que por razón de edad o de enfermedad ya no pueden cargar los pasos pero que desean participar en las procesiones como antaño. En su vestimenta destacan sus mucetas con capucha y sus capas blancas sobre hábito negro ceñido a la cintura por la habitual faja roja de los armaos. Procesionan siempre delante de la crucifixión, tantas veces como este paso sale a las calles, y el viernes santo delante del sepulcro. La procesión que sale de la catedral desciende por la calle de Guadalajara hasta la plaza de Hilario Llaven, donde aguarda la llegada de las otras dos. Esta plaza ubicada a extramuros de la antigua puerta de Guadalajara debe su nombre al del vicario capitular de la catedral que tras la guerra civil hizo todas las gestiones posibles para que se adquiriesen nuevos pasos y se recuperasen las procesiones de Semana Santa. A la misma hora en que sale de la catedral esta procesión, lo hacen los dos pasos depositados en la iglesia de San Vicente, el lunes santo, la oración en el huerto y la flagelación, y junto a ellos los capuchones y la banda de la cofradía. Acompañar en su itinerario esta procesión nos permite recorrer la travesaña alta, pasar ante la plazuela de la cárcel, abierta en ella en el siglo XV, que desde el siglo XVI presidió el ayuntamiento de la ciudad con su torre de archivo y la cárcel, cruzar bajo el arco de la Puerta del Hierro, la principal de las murallas románicas de Sigüenza, descender con gran dificultad por la bajada del portal mayor, conocida popularmente como rompeculos, y salir por dicho portal mayor, el principal de las murallas góticas de la ciudad, al gran arrabal barroco seguntino, para descender hasta la plaza de Hilario Llaven por la calle Valencia, paralelos al lienzo este del recinto gótico. De igual modo, a la misma hora que las otras dos procesiones, salen de la iglesia de Santa María los dos pasos depositados en ella el martes santo, el beso de Judas y la dolorosa, a la que acompañan de nuevo las hermanas de carga. Juntos descenderán hasta la antigua ermita de San Lázaro por la calle de la bajada de San Jerónimo, que lleva este nombre por el convento que se edificó en el siglo XVII junto a la nueva universidad, para subir hasta la plaza de Hilario Llaven por delante de dicha universidad y de la casa de misericordia alzada frente a ella. Una de las imágenes más impactantes de esta procesión matutina del Viernes Santo es la que nos muestra la llegada de las tres procesiones a la plaza de Hilario Llaven y el gran gentío que las acompaña en todo momento. Es entonces cuando, precedidos por los capuchones, comienzan a bajar por la empinada calle del humilladoro todos los pasos en el orden cronológico de los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. En primer lugar, la entrada de Jerusalén, luego la oración en el huerto, el beso de Judas, la flagelación, el sireneo, la crucifixión y cerrando la procesión, la Virgen Dolorosa. La procesión, a la que acompaña la banda municipal, enfila a continuación el paseo de la Alameda y todas las imágenes pasan junto a la ermita del humilladero, la primitiva ermita de la cofradía de la Veracruz, que se edificó entre 1550 y 1577, su planta escuadrada de reducidas dimensiones y sus muros interiores horadados de hornacinas en las que guardaban los pasos de la cofradía. Contrasta en ella su bóveda de crucería de tradición gótica con su fachada claramente renacentista, donde lucen esbeltas columnas jónicas. Milagrosamente se estalbó en varias ocasiones de ser derribada y finalmente se rehabilitó en los años 70. Sin embargo, los pasos de la cofradía de la Veracruz no volvieron a guardarse en ella. El paso de las imágenes junto a la puerta principal del recinto que rodea la Alameda Seguntina y que fue realizado en el siglo XIX durante la prelacía del obispo Inocencio Bejarano, permite verla recortarse ante una de las calles principales del barrio de San Roque y ver al fondo los restos de la muralla que en el siglo XIV rodeó la catedral y las dos torres de su fachada. Superada la entrada principal de esta Alameda que el obispo regaló a los seguntinos para su solaz, todos los pasos prosiguen su camino hasta la actual ermita de la cofradía de la Veracruz y del Santo Sepulcro de la que salieron el Domingo de Ramos. Detrás de todos los pasos llega hasta la ermita de la Virgen Dolorosa, portada como es habitual por los armados, pero acompañada por primera vez en 2019 por las hermanas de carga. Y será esta imagen la última que se guarde dentro de la ermita en la que permanecerá, como el resto de los pasos, hasta el año siguiente. Una vez finalizada esta procesión, es tradicional que todos los hermanos y hermanas de carga y vela se hagan una foto juntos delante de la fachada del convento actual de Ursulinas. Gracias.